Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más como siempre a este su canal. A continuación aquí les traigo el avance del capítulo 22 del día lunes. Es importante que te suscribas a este canal activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevos videos. Esa viernes 9.30 de la noche. Ok amigos, yo espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así por favor suscríbete a este canal activando la campana de notificaciones. No olvides compartir en todas tus redes sociales. Chau amigos, se les quiere mucho y como siempre nos vemos en un próximo video.